Me encanta estar en el parque para tocar su ciego y cansado, un instrumento en el mismo barco sentado, amante en el cielo azulado dispuesto a dar el lado bueno, maquillas secas te regalabas, solo por una mirada de tus amas de experiencia miran y dudas frecuentas yo fui lo de ellas, me gusta verte feliz contando aventuras creyendo ser un violín loca para mí yo te quiero oír quiero formar parte de tu locura pondremos nuestras almas en partituras loca para mí yo te quiero oír y que el último latido de su corazón sea una rosa que brota de la última bondad que la gente querría elegir con su marica verde en sus pantanos están ruidos y que el último latido de su corazón y que el último latido de su corazón se que aún se vio muy bien y se vea pero como maestro tuyo la luz se cambró y la luz la dor y ya la cagué y nadie ríe, nadie ríe, nadie ríe, nadie ríe, los calentos y se burlaban toca para mí yo te quiero oír quiero formar parte de tu locura pondremos nuestras almas en partituras toca para mí yo te quiero oír yo te quiero oír yo te quiero oír y que el último latido de tu corazón sea una rosa que brota de la última bondad algo más acústico para roso para raso para raso rosado está rosado está rosado está Toca para mí Para bailar la bamba Se necesita una época de gracia Arriba y arriba Arriba y arriba Hola bamba La bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una época de gracia Una época de gracia Y otra poquita Arriba y arriba Arriba y arriba Yo pensaba que era una grandota Para subir arriba y arriba Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita que me des a tu hermana Que me des a tu hermana Y una escalera Y una chiquita No Bueno No Y una chiquita Gracias.